bienvenidos al canal cocinando con la profa Irma cocina rico cocina con amor la receta del día de hoy quiero dedicársela a mi madre que se encuentra allá en el cielo para ti esta receta querida consuelo la calabaza en dulce es una de las recetas más tradicionales que se usa en el día de muertos sin embargo a pesar de ser mexicanos la realizamos de distinta manera la receta que yo les presentaré el día de hoy es como a mí mi madre me enseñó a hacerlo comenzamos los ingredientes que utilizaré son calabaza trozos de caña rodajas de naranja canela y piloncillo o panela primero lavamos la calabaza y la partimos en trozos también lo hacemos con la caña en el recipiente que utilizaremos agregamos un litro de agua y en el fondo ponemos una tapadera para hacerlo como baño maría posteriormente con los trozos de caña formamos una cama sobre la cual agregaremos los trozos de calabaza ya que hayas terminado de colocar toda la calabaza agregas la naranja en rodajas también la canela y el piloncillo o panela pero de manera entera para finalizar tapamos nuestro recipiente con un plástico para generar vapor y nuestro dulce se cueza uniformemente y esperamos de una hora y media para que esté listo para degustar nuestro rico dulce te recomiendo dos formas una que la sirvas directamente del recipiente y dos que le agregues un poco de leche que es la forma que a mí más me gusta porque realza mucho más su sabor si te gustó este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en todas mis redes sociales soy la profa irma cocina rico cocina con amor sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!